hola chicos y bienvenidos a este tutorial hoy os voy a enseñar cómo hago yo un arnés o una perchera para un mascota a mi manera necesitamos un viejo cinturón de seguridad de un coche que es de 5 centímetros de ancho una hebilla que también es de 5 centímetros de ancho en la parte interior y una anilla en forma de de también de 5 centímetros de anchura en la parte interior lo primero que tengo que hacer es hacer una doblez de unos 10 o 12 centímetros aproximadamente y ahora tengo que cortar aquí para poder colocar la hebilla por eso yo doblo esto y ahora con el bisturí le hago aquí un pequeño corte de un centímetro aproximadamente tanto por este lado como por el otro después esto lo corto por aquí arriba y por el otro lado lo quemo con un mechero para que no se deshilache y luego os enseño cómo queda esto ahora con un cuchillo fijaros lo corto tanto por este lado como por el otro y ahora con un mechero lo voy quemando para que esto no se vaya deshilachando esto ya está chicos y ahora le colocamos la hebilla ahora le voy a colocar la hebilla esto lo ajusto así y ahora yo lo voy a agrapar porque así después es mucho más fácil de para coser ustedes le pueden meter remachas o lo que ustedes quieran yo lo voy a coser yo le voy a meter una triple costura aquí y aquí atrás con esto lograr pose y ahora os voy a enseñar cómo se coloca aquí el pasador que es hace falta para poder pasar la otra punta del arnés para hacer el pasador yo lo hago así lo corto esta punta después se quema y ahora cojo el arnés lo pongo en doble en doble fíjense lo pongo en doble paso esta pieza por debajo la justo aquí la paso por encima y ahora tengo la medida exacta la voy a cortar por aquí que es el sobrante y después lo voy a ajustar otra vez esto ahora lo voy a quemar aquí y aquí y después lo voy a agrapar esto os lo enseño ahora ahora voy a quemar esto para que no se deshilache ustedes lo pueden hacer con cualquier otra cosa yo lo hago con un mechero de estos así de fácil así esto ya no se deshilache ahora cojo el el arnés siempre en doble fíjense bien una y dos porque si lo hacen en simple no le va a salir lo pongo aquí lo ajusto quito el arnés y ahora sé exactamente por dónde tengo que grabar esto lo voy a agrapar ustedes lo pueden coser si quieren eso simplemente es para pasar después la solapa del arnés es aquí no ejerce ninguna presión y ahora para que esto no vaya rascando ni dañando el arnés en el futuro lo machaco con una pieza metálica hacia abajo esto ya lo he cosido como podéis ver y ahora voy a colocar la solapa la que hemos hecho antes que es esta pieza esta se pone aquí esta solapa pasa aquí por encima yo esto lo voy a coser también ustedes lo pueden meter remaches lo que ustedes quieran si lo quieren coser con la máquina lo hacen con la máquina que más rápido yo lo hago a mano porque no tengo máquina y ahora para que veáis esta es la otra parte que pasa por aquí y por esto es lo que dije antes esto no ejerce ninguna presión este simplemente es para sujetar o fijar esta cosa ahora yo voy a coser esto y después ya seguimos chicos ya he terminado de coser esto ahora lo tengo aquí las las puntas y ya está ya he cosido las dos partes como podéis ver con el pasador y ahora lo que tengo que hacer la otra punta la voy a cortar así para que me pase mejor después por el pasador esto lo quemo para que no se deshilache esto es muy importante esto hay que hacerlo con toda la pieza que vamos a cortar porque si no esto con el tiempo queda fatal y feísimo pues ahora lo quemo bien lo ajusto así y ya está y ahora fijaros esto pasa por aquí como podéis ver perfectamente y ahora lo que voy a hacer con la otra parte que me sobró esta que no la voy a tirar voy a poner voy a coser esto aquí porque por aquí por aquí es por donde va a pasar la cabeza de mi mascota o sea esto lo voy a preparar y después os enseño como queda esto esta parte ya he terminado de coserla he tomado la medida del mascota para saber dónde tengo que coser esto va aquí ahora lo que hago es cortar esta pieza esta la voy a cortar por aquí que también ya la he medido y después la voy a quemar y coser igual como en el otro lado esto lo quemamos como siempre para que no se deshilache lo pego bien así está un poco caliente pero no pasa nada y ahora voy a coser esto aquí igual como aquí y prácticamente ya hemos terminado si os fijáis ya he cosido una parte y la otra por aquí va a pasar la cabeza del mascota ahora voy a hacer aquí los agujeros voy a meter aquí cuatro o cinco agujeros para poder pasar después por la hebilla y fijar todo esto ahora voy a marcar donde tengo que hacer el primer agujero esto lo hago así lo pongo encima de la hebilla esta es la solapa que va a pasar por debajo del pasador y ahora esto son simplemente es para ver la separación voy a hacer el primer agujero aquí el primer agujero ya lo tengo hecho ahora marco con el compás para que me queden todos a la misma medida y exactamente lo mismo con todos los agujeros chicos he hecho todos los agujeros que yo necesito y ahora exactamente lo mismo con el mechero primero por un lado lo quemo lo aplasto y esto lo hago con todos los agujeros tanto por este lado como por este para que todo este quede bien soldado y bien pegado y así de simple chicos y esto ya está chicos fijaros y ahora a ver cómo queda esto pasa perfectamente paso el paso paso la solapa por el pasador esto funciona a la perfección ahora lo último que tengo que hacer es colocar la anilla de forma de aquí tengo que cortar primero una pieza allí para poder coser esto bien quedaros conmigo y enseño cómo se hace esto he cortado dos piezas de nueve centímetros de longitud y estas dos piezas son las que van a sujetar la anilla de esta pieza es prácticamente la más importante del arnés porque aquí es donde ejerce la máxima presión aquí va la correa fija del perro o del mascota y aquí es donde se ejerce la máxima presión y esto lo tengo que coser aquí aquí pasa la cabeza esto va aquí y aquí le voy a meter una triple costura tanto por este lado como por este lado y aquí una doble costura y aquí también quedaros conmigo y os enseño cómo queda esto al final ya he terminado de coser ahora sólo tengo que cortar los hilos los quemó para que queden bien soldados ahora fijaros cómo ha quedado estos chicos por aquí va a pasar la cabeza este es el pasador la hebilla y ahora se lo voy a poner a mi mascota y os voy a enseñar cómo ha quedado esto aquí ahora podéis ver cómo ha quedado al final el arnés se puede ver muy bien aquí abajo podéis ver bien la hebilla como se cierra si te ha gustado este tutorial y si has aprendido algo no te olvides de suscribirte me puedo dejar unos comentarios en el futuro voy a subir más tutoriales con cosas interesantes para mascotas muchas gracias y que tengáis un buen día